qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo de gta 5 como una carrerita que pone a ver si hay ya en la lía fargan aprende a volar parte 1 vais allá bueno vamos a ver lo que es para te vamos a dar aquí había iniciado voy a enseñar esta carrerita que por lo visto es avular avular y avular me voy a poner como el modo libre voy a confirmar ahora voy a ser esto no lo voy a comprar vamos a ver cómo se nos da esta carrerita qué coño vale vale tengo que subir ahí creo yo el punto de arriba más La rueda de asesina He cogido el punto Y me caigo para abajo Bueno Punto que vea que Que me caigo, que me caigo Que es imposible Intentaré hacer una guadrilla Ahora pone por aquí No sé por qué Pone por aquí Pone por aquí Por aquí Así es por aquí No sé si es por aquí Pero vamos a intentar Vale, ese es lo que hay que hacer aquí Me he pegado una hostia Que me voy para abajo Vale No sé Pero no te caigas para atrás Vale, recargo el punto otra vez Me parece Increíble que me haya caído ahí No creo yo que haya que sentar por ahí Que lo único que hay que hacer Es Aquí No Bueno Me he quedado ahí Joder Con la colomita A ver Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí A ver Hay que poder hacer Vale Yo creo que por aquí lo poco es Pues no Recajado Esta carrera Esta carrera va a costar un poquito Es que no sé No hay ningún camino En sí Donde pueda marchar Por aquí Creo que hay que saltar de aquí No No llega Y por ahí tampoco Por ahí tampoco Tiene que ser por aquí Vale Vale, ahora sí Tengo el punto Vale Es que yo creo que había que hacer algo de eso Porque es que si no Vale Yo creo que tengo que recargar Vale Esto es de ir recargando A este punto Lo tengo Y este también Y me caigo No pasa nada Vamos por aquí Aquí yo creo que también Vale Vale Vale, vale Ahora ya Estoy cogiendo Esto dice que es por aquí Para abajo Agro otro cartel No No, pero no te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Vengo a ver la motito Que está aquí Vale Vale Pues creo que no había que hacer eso Vale Espérate Que creo que no hay que hacer Nada de eso El punto está ahí arriba Ya mira Aquí y ahí Vale Que la he liado La he liado Esto ya va a ser rapidito Todo está ahí Y amas O Teninguz Adepto hay que ir despacito que se bugea, la moto se bugea otra vez tío, no joder, parezco nuevo, coño voy a hacer otra cosa, va a ir más rápido es que no, 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 es mejor por aquí venga, vale, pumba, 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 venga madre mía lo que me acaba de pasar a punto de caerme por culpa venga, para arriba que no me pase lo de antes vale vale, tengo el punto ¿y ahora aquí qué? porque ahí no va a llover no me da el punto vale, por recargo bueno, mira este punto se coge así ¿cómo coño subes aquí arriba, tío? mira lo que hay de arriba increíble vale, ahora tengo que ir por aquí me indican por aquí mira dónde está el puntito vale pues lo tengo vale creo que tengo que hacer bueno, tengo que hacer eso pero metiéndome en el tubo justamente justamente no, creo que he cogido el punto o sea, que recargo recargo, recargo vale esto es fácil supuestamente vale ahí hay otro amarillito bueno, vamos a seguir no caerme espero no caerme hay que hacer otro no vale tengo el punto vuela pajarito vuela no vuela bueno pues aquí para volar va a costar un poquito pero vamos a hacer aquí a coger velocidad vale no tanta velocidad me cago la hostia venga vamos venga para arriba vamos ahí está finito es difícil es difícil para aquí vale no he cogido el turbo o sea que me va a ser casi imposible bueno casi imposible no estoy volando vale a ver donde tengo que ir vale mira lo que hay ahí espérate que paso por el medio increíble venga para arriba venga vamos a dar la vuelta ahora vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta y más vuelta y más vueltita tenemos que caer tenemos que caer vale estoy haciendo la picha un lío creo que hay que caer allí estoy viendo el punto no me caigo vale tengo que caer ahí como será lo que voy a hacer voy a subir más arriba más arriba más arriba bye vamos a dar la vuelta Vale, ahora parece que lo estoy encarando Tuvieron paracaida Las motos voladoras No, no, no Es que la clave está en entrar por este lado Me va a costar un poquito Pero bueno, lo conseguiré O sea, ya es la lía Vamos a dar la vuelta otra vez Venga, vueltita, vueltita Para dar la vuelta, para donde queráis dar la vuelta Hacéis como el caballito, como si estuvierais haciendo caballito Y vais dando la vuelta Ahí, mira, no es, caballito, caballito, caballito Caballito Me estoy rayando, no sé dónde estoy ahora mismo Tengo que bajar como sea Suve, 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 suve Vale, ahora baja, 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 baja Vale Bueno, pues he caído He caído vivo y todo con la moto Increíble Increíble lo que acabo de hacer Vale, aquí yo creo Vale, ahora tengo que caer allí Vale, pues ahora no caigo allí Bueno Bueno Bueno, pues mira, pues ha salido Eh Y por aquí no puedo saltar Sí, puedo saltar por ahí No, por aquí no Vale, ahora sí caigo Vale, ahora me choco con todo Caigo en el punto Bueno, pues no sé ni cómo lo he hecho Si había que hacer todo eso Es que yo creo que no No, pero no sé Por dónde es ahora Sí, sí, yo creo que sí Había que hacer todo eso Bueno, pues se puede hacer directamente Vale No sé dónde está el punto No sé si tengo que saltar Eh Espérate Que creo que había Hay que saltar aquí Joder Qué carrerita Vale Vale, me he quedado Me cago con la hostia Creo que hay que hacer eso Creo, eh Yo solo creo Vale Vale Pues tengo el punto Tengo el punto Que me jode esto Bueno Ahora por el otro punto Se acoge bien Bueno, voy a recargar Bueno, la carrera Es súper Hostia Unas finuras De la muerte Voy a recargar Eso va a ser imposible Va a ser imposible Creo yo Lo mejor va a ser O sea que Hay que hacer La puta finura Un salto En la finura Y otra vez Para arriba Es que va a ser imposible Vale Pues me subo Yo creo que esto Era imposible Va a tardar De pasarse De pasarse Ya la carrerita Vale Esto va a ser Pasándose La carrerita De Saiyan Bueno Vale ¿Cuántos puntos Quedan? Uy, si ya estoy Casi al final Y ahora ¿Y ahora qué? No llega Y ahí No se puede subir De ninguna otra manera Pero si No se Me he metido Debajo del punto Otra vez Pasas a kilómetro Y te lo dan Y ahora Estás ahí Tío Vale Ahora no Ahora si que no me lo iba a dar Y medio Ah Viene la meta Tío No No me lo da Tío No me lo da Si los carritos Están aquí para algo No me lo da Están ahí para joder Están ahí para joder Me estoy indicando por aquí A ver si hay otra cosa Por aquí Vamos a ver si hay otra cosa El Saiyan este Que ha puesto la carrera Imposible Nada por aquí Nada por aquí Pues nada Pues yo creo que es eso Como coño Coges eso Vale Y subo arriba Increible Vale Yo creo que ahora Vale Esa ya Lo he conseguido Vale Hay que volar Pero Aquí Me rompo los cuernos Lo que hay que hacer Es tirar para arriba No, no, no Madre mía Como está esto Pues una de dos Tengo que ir más rápido Vamos a hacer esto Ahí más rápido Si puedo subirme No No tiene nada que ver Vale Vale Pues me queda Creo que volar Hacia la meta Y consigo esta carrerita Que me está costando Un poquito Es muy difícil No sé si lo conseguiré Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es que me va botando La moto No sé por qué Me va botando A menos si lo hubiera hecho Con la Chotaro No, que va Con la Chotaro Imposible Bueno Por lo menos estoy volando Ahora voy a dar la vuelta 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 Me voy a ir Hacia donde esté Lo que sea Que creo que es aquello No puede ser En verdad Tengo que meterme por ahí Y lo consigo Lo consigo Pues no lo consigo Put it down Oh, 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 shit Hasta la meta es difícil Uff Es que la meta va a ser complicado Meterse por el agujero Yo creo que va a ser Un reto no conseguido Uno de los primeritos Después de que me he pasado todo No sé Sube 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 Venga Vamos a ver otra vez La meta Ahí está Venga, vamos Por atrás Yo no sé Si se puede coger Lo mismo Que hay que cogerla Por detrás Intentarlo una vez más Así Vale Vale Voy a volar A ver si se puede coger Por detrás Se puede, se puede Se puede pero me caigo La meta está en el aire La meta está en el aire Se puede coger por detrás también Vamos a ponernos un tiempo A las de 40 Yo creo que yendo por detrás La puedo coger perfectamente Vamos a intentarlo Por último Si llego a las de 40 Ya la empezaré a coger por detrás Vamos a encararnos bien Yo creo que si hubiera subido un poquito más Lo hubiera recuperado Bueno, la musiquita Vale 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 Y pues nada La cojo por detrás Y se acabó Sansa acabó Es imposible meterse por ahí Tope chico ahí No sé tío Es que Es un huequito ahí de nada A una de dos Yo creo que se bola Vale Pues ahora la ha cagado Vuela bonito Vuela No A ver si va a traerá Ay Con lo bien que lo he hecho Es que te entran ganas De probarlo otra vez Vamos a pasarnos Esta es la meta Mira dónde está la meta Mira dónde está la meta Como comprende que vamos a coger la meta Entonces me voy por aquí Me voy tope lejos con la moto La cebra Por ahora Por aquí Por aquí Tengo la meta Tengo la meta Tengo la meta Tengo la meta vale 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 y la cojo ahí está chavales si os ha gustado como la he cogido darle al like a este vídeo porque es que la verdad carrera se lo merece 40 minutos dejo que me he pegado pero pasada bueno chavales acordado 100 99 suscribir al canal si os ha gustado darle a like y aquí os dejo hasta otro vídeo hasta luego